Los dos, las ganas me sobran, pero falta amor Tiente ver a sexo, daily, como yo, tini, daily Lo voy a tachar, daily, para hacerte mi baby Yo ponía la mini, te quedaba divi Y ahora todos los trens son cualquier destino No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo conmigo, detenerte nunca más Y que cuando te amas, recuerde tú de amar Mientras voy a solucionarte, tú ya no me amas Amor, revelame tu amor un fin de semana Amor, revelame tu amor un fin de semana